Desde el programa de vías del Samán, el Instituto Nacional de Vías continúa generando espacios que impacten positivamente a las comunidades aledañas del proyecto. Gracias al diálogo social y a la concertación con las comunidades, logramos ejecutar la actividad de muralismo en la institución Quebrada Grande, sede de Elías, Girón, Vinasco, en el municipio de la Unión, departamento del Valle del Cauca. Contamos con el apoyo de la Alcaldía Municipal, Gobernación del Valle del Cauca, presidentes y presidentas de las Juntas de Acción Comunal. Así mismo contamos con más de 20 líderes y lideresas de la región, demostrando así que unidos construimos un mejor país.